La ciudad de Las Vegas quizás sea una de las urbes más afectadas del país ya que sus mayores ingresos dependen de los hoteles y casinos que no son considerados negocios esenciales. Las pérdidas son millonarias y autoridades locales intentan retomar de a poco algunas actividades que mantengan los negocios a flote y emplear a los trabajadores. La ciudad de Las Vegas está analizando nuestros reglamentos de manera proactiva para ver cómo podemos ofrecer mayor flexibilidad al permitir que ciertos negocios o sectores puedan regresar a trabajar tal vez de una manera completamente distinta a como se venía realizando o haciendo. Mi distrito se ha visto afectado por el gran número de personas que ahora están padeciendo del desempleo. En el aeropuerto internacional McCarran, la cifra de pasajeros se redujo a la mitad en marzo tras la crisis del COVID-19.